¿Qué es un evento que pone en valor la innovación en todos los ámbitos de la economía? Nos permite ver una visión tecnológica de aportación de valor de las compañías que buscamos diferenciándose del mercado. Creo que BINU ha venido con unas ideas nuevas en un escenario de exposición también muy distinto que se centra en las personas que pueden convivir con este mismo evento y aporta soluciones de proximidad, soluciones de aplicabilidad y en un entorno además con un ámbito de gestión de máxima innovación. Tenemos las impresiones 3D, la innovación en sistemas. Creo que es un evento que tiene un marco adecuado para unas necesidades de crecimiento de las mismas compañías con lo cual nos va muy bien que haya este tipo de eventos. ¿Qué es un evento que pone en valor? ¿Qué es un evento que pone en valor la innovación en los ámbitos de la economía? Bueno, nosotros somos una empresa sostenible, somos una compañía de distribución urbana sostenible con un modelo de gestión totalmente disruptivo que utiliza plazas de parking en la ciudad como microhubs de proximidad. Esto ya diríamos, si hay empresas que tienden a la sostenibilidad, nosotros hemos nacido de forma sostenible. Hemos nacido con un objetivo claro de aportar en la sociedad unos modelos distintos de gestión que permitan reducir la huella de carbono, que permitan dar oportunidades a personas con riesgo de exclusión social y además ser de forma competitiva, hacerlo económicamente sostenible. Hay muchas, diríamos, iniciativas que caen o bien por sostenibilidad económica o por falta de recursos. Yo creo que buscar sostenibilidad hay que hacerlo con los tres ámbitos y creo que nuestra compañía aporta una solución distinta y además hoy por hoy es una solución la más óptima que hay en el mercado en distribución urbana. Bueno, ya vemos que muchísimos retos en cuanto a recursos, retos en cuanto a capacidades. No dejamos de oír que la inteligencia artificial nos va a cambiar los paradigmas de gestión. Pero sin duda esta inteligencia artificial, aunque venga de equipos y elementos de gestión muy inteligentes, habrá que aportar, diríamos, tecnología y análisis humano. Con lo cual tenemos que prepararnos mucho más, tenemos que tener capacidades, diríamos, distintas de las que hoy teníamos aún los profesionales para que ejercen sus propios trabajos. Pero además también, diríamos, buscar de forma más grupal las soluciones, la cooperación, la optimización de recursos, son bases para que no haya despilfarro y se pueda aprovechar muchísimo más.